Y es que poco a poco va aumentando el número de espacios que se cierran en Medellín para evitar el contagio del coronavirus. A los parques, teatros, unidades deportivas anunciadas por la Administración Municipal se unen ahora las salas de Cine Colombia. La Alcaldía de Medellín informó que con el propósito de frenar la propagación del coronavirus se cierran de manera preventiva el Museo de Arte Moderno, la Biblioteca Pública Piloto, el Museo Casa de la Memoria, la Casa de la Cultura, el Teatro al Aire Libre Pedregal, el Centro Cultural Moravia y la Escuela de Música. Asimismo, el Parque Explora, el Planetario y escenarios recreativos operados por Metroparques no prestarán servicios. Lo primero es que estamos tomando todas las medidas que se necesitan para reducir el contacto social. Eso nos llevó a cerrar uno de todos los eventos públicos que estaba realizando la Alcaldía, adicionalmente los museos, las piscinas, todos los centros administrados por Metroparques y todos los eventos realizados por el INDER. Estas medidas tienen por objeto reducir el contacto social. Hoy venimos a la Presidencia de la República con el señor Gobernador de Antioquia con la idea de articular medidas que nos permitan seguir trabajando en ese sentido, reducir el contacto social y mejorar la capacidad del sistema de salud de la ciudad. Gobernador de Antioquia